Iniciaron los trabajos de la construcción de los cuatro carriles de la vía Codesa. El alcalde de Esmeraldas destacó la inversión de la obra y aseguró que la misma servirá para el libre tránsito de los vehículos. La vía no será cerrada durante los trabajos. Con la descalificación del terreno o levantamiento de la capa asfáltica, iniciaron los trabajos en la vía Codesa para convertirla a cuatro carriles desde el sector aire libre hasta el redondel Jaime Hortado, Bolquetes y demás equipo caminero de la empresa GEINCO, que ejecuta la obra, hacían fila, aunque solo tres laboraban. Parecía un desfile de vehículos pesados. El alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, dijo que ésta cambiará esta parte de la zona sur de la ciudad. El día de hoy ya se inician los trabajos y bueno, vamos a seguir adelante. Es un gran esfuerzo que hace el gobierno nacional en acción con el municipio. Creo que esta es la gran noticia, ya las obras que circundan y que dan ese anillo vía a las Esmeraldas en la más alta calidad, empiezan a ser una realidad. Muy gratificante también ser parte de esta gran obra monumental para la provincia de Esmeraldas con el convenio que tenemos con el municipio de Esmeraldas para el financiamiento de la obra conjuntamente con el municipio. El proyecto consta de la colocación de una capa de subbase, base y carpeta de rodadura de hormigón rígido, parterre central con postes de iluminación. Roberto Gámez, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ente con el que el municipio firmó el convenio para cristalizar la obra, destacó que estará vigilante para que los dos años de ejecución se cumplan y no existan atrasos en la entrega de la misma. Hasta el momento tenemos normal situación de una supervisión en cuanto a los temas de obras. Estamos construyendo vías de la más alta calidad que Esmeraldas merecía y que probablemente ninguna otra capital en el país cuente con esa calidad que Esmeraldas ya la empieza a tener. De que cada obra tiene que incorporar a la mano de obra local. Son más de 200 metros de longitud que serán intervenidos, con una inversión de 16 millones, 85 mil 239 dólares con 84 centavos. Y a la altura del mismo ya está contemplado también un intercambiador que tendrá 8 carriles, 4 aéreos y 4 en tierra, lo que sin duda alguna está transformando la historia vial de nuestra ciudad. El convenio se hizo una modificación en la cual en el actual momento una empresa se va a encargar completamente con el municipio de hacer los trabajos y en el año 2017, con el presupuesto de 2017, el ministerio con la entrega de planillas se encargará de volver estos recursos al municipio de Esmeraldas. Además que trabajan a prisa para culminar el bacheo en la vía del basurero y de las propicias, desde la policía hasta Inbauto. Tenemos más o menos tres meses trabajando en ese tramo. Ahí está previsto terminar todo lo que es la vía alrededor de unos cinco meses más para poder culminar con esta gran obra. Pero además de eso también, toda una planificación de operativo, de tránsito operativo vial para que los trabajos no cierren la vía. Eso queremos ser claros, no vamos a cerrar la vía. Con imágenes de Daniel Pérez, Andrea Chere, Telecosta.